¿Cómo están, comadres? Aquí su mera mera, comadrísima del alma, les habla Doña Chata, para decirles que no se les olvide el magno evento que vamos a tener en el puerto de Veracruz. El mejor vestida. Señora, acuérdense que tiene que llevar a su marido a participar. Nada más amárrele bien los huevos, porque no a la hora del concurso se le vayan a salir, ¿eh? Vamos a estar en el Salón Bimbo. Sí, ahí en la calle de Héroes de Puebla, 3.40. ¿Ya lo conocen, a poco no? Lleguen a partir de las 9, para que luego no estén chingando de que, ¡ay, me tocó hasta atrás! ¡Ay, que le dan los mejores lugares a las que se anda picando Víctor Sánchez! ¡Ay, que no sé qué! Soy su amiga Doña Chata. Voy a estar ahí para amenizar el evento. Voy a llevar mi show, y aparte les tengo una sorpresota. Voy a llevar a mi hijo, Roberto Escalante, que es uno de los mejores imitadores de Juan Gabriel, cantando en vivo. No se lo pierdan. Acuérdense, en el Salón Bimbo, el mejor vestido, ¿eh? Allí en Eures, 3.40. ¡Los esperamos! Soy su amiga Doña Chata. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete!